A continuación, concedo la palabra al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros presidentes, primeros ministros, cancilleres, jefes de delegación de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestroamérica. Hemos tenido una jornada previa de debate intenso, abierto, franco, sobre los caminos de Nuestroamérica en esta etapa, los retos de Nuestroamérica en esta etapa. Siempre en el espíritu del diálogo entre iguales, el espíritu entre iguales, como es el espíritu que nos mueve en América Latina y el Caribe. Es decir, el espíritu entre hermanos y hermanas, entre iguales, que somos capaces de debatir con franqueza todos los temas, todos los temas de la agenda regional, subregional, de la agenda mundial, de la geopolítica en general. El ALBA tiene ya un patrimonio, tiene una doctrina clara de lo que es nuestro relacionamiento. Y además el ALBA puede mostrar a los organismos multilaterales, a las cumbres, a las reuniones, resultados concretos de lo que ha sido nuestra agenda de trabajo desde que fuimos fundados aquel 14 de diciembre del 2004. Ya este año cumplimos 18 años, ¿verdad? Mayoría de edad. Estamos a las puertas de los 20 años y podemos mostrar una doctrina unionista, bolivariana, latinoamericanista, caribeña, de países y de gobiernos y de pueblos que nos unimos entre iguales, vis a vis, y nos vemos los ojos de frente con afecto y con amor, donde nadie se considera el hegemón, el dominante, el que ordena, el que pone, el que quita, el que incluye, el que excluye. No, iguales. Hemos visto en el transcurso de estos años expandirse el concepto de unión, de igualdad, de fraternidad, de la doctrina latinoamericanista caribeña aquí en el siglo XXI. Hemos visto el nacimiento y la consolidación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que es nuestra comunidad, es nuestro espacio. en ese orden nosotros, bueno, hemos tenido un buen debate con ese legado, con ese patrimonio, hemos debatido sobre la convocatoria errática de la llamada Cumbre de las Américas en Los Ángeles. decimos convocatoria errática porque se ha pretendido y se pretende excluir de esa reunión en Los Ángeles que se autodenomina Cumbre de las Américas excluir a los pueblos de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Hemos confirmado en el transcurso de esta semana el enorme poder que tiene la conciencia latinoamericana y caribeña. La protesta general de los gobiernos, países y pueblos de América Latina al pretendido proceso de exclusión de los pueblos de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Hemos visto cómo surgen las voces del CARICOM de manera unida y contundente 14 gobiernos del CARICOM nuestros hermanos del Caribe tenemos que darle las gracias a nuestros hermanos del Caribe a los 14 gobiernos por su voz valiente clara y contundente de protesta contra la pretensión de excluir a tres pueblos de nuestra América Venezuela, Cuba y Nicaragua. Igualmente hemos visto voces firmes y valientes como la del presidente Andrés Manuel López Obrador de México, México lindo y querido que se ha plantado a levantar la voz de la verdad, de la moral, de la dignidad de todo un continente México, nuestro hermano mayor México le agradecemos al presidente Andrés Manuel López Obrador por ir al frente de esta jornada en defensa de la verdad, de la unión, de la confraternidad, del debate democrático y en contra de la exclusión. Hemos visto voces sólidas, valientes como la de la presidenta de Honduras Xiomara Castro, la de nuestro querido presidente aquí presente Lucho Arce y la de gobiernos de todo el continente que con distintas tonalidades y énfasis han sido contundentes y claros en condenar la exclusión a los pueblos de Venezuela Cuba y Nicaragua. Así que la voz del continente resuena, retumba en conciencia y eso nos debe llenar de alegría. Ha valido la pena toda la lucha de varias generaciones de latinoamericanos y caribeños por levantar las banderas de la dignidad y de la unión latinoamericana caribeña. Nuevos y mejores tiempos vienen para nosotros. nuevos y mejores tiempos vienen para los pueblos de América Latina y del Caribe. Y esos tiempos vendrán y surgirán de estas batallas que hoy damos porque se respete a nuestro continente, porque se respeten a nuestros pueblos. Venezuela da una batalla como lo decía el primer ministro Roosevelt Kerry heroica. Recientemente han salido en los Estados Unidos de Horta América testimonios escritos en libros del secretario de Seguridad John Boulton en la era Trump del secretario de Defensa Mara Spear de la era Trump donde dibujan allí ya fuera de sus cargos los planes que se desarrollaron para agredir a nuestra patria. Los planes de invasión militar directa, los planes de invasión militar con mercenarios contratados en la Florida y en Colombia, los planes para tratar de buscar un conflicto armado, una guerra con Colombia encabezado por el narco paramilitar que ha sido presidente de Colombia en estos años, Iván Duque. Los planes de la guerra económica contra la moneda, los planes de la persecución contra la industria petrolera, contra la economía en general, como nos han robado miles de millones de dólares, nos robaron la empresa Citgo, valorada en más de 12 mil millones de dólares, una empresa con 8 mil estaciones de gasolina, 6 refinerías en los Estados Unidos, que es propiedad de Venezuela, es propiedad del pueblo de Venezuela, robada, secuestrada, han salido todos los planes para intentar asesinarme, gracias a Dios y a la Virgen, estoy protegido, estamos protegidos, y estamos vivos, de pie, enteros y victoriosos, gracias al esfuerzo, hemos resistido, primer ministro Rubens Kerry, y hoy Venezuela sale en ritmo de recuperación, en clave de recuperación, integral, económica, social, política, moral, y esa Venezuela, en ritmo de recuperación, no la excluye nadie, la voz de Venezuela retumbará junto a la voz de Cuba, la voz de Nicaragua, y la voz del ALBA, en la reunión de Los Ángeles, y serán los pueblos humildes, los pueblos de a pie, quien llevarán nuestras banderas allá a Los Ángeles, nada ni nadie podrá detenerlo, es la verdad, hemos compartido en el seno del ALBA, una declaración que hemos aprobado de manera unánime, una declaración contundente sobre estas circunstancias lamentables de un imperio que pretende por la intriga, por la mentira, por el engaño, por la amenaza, dividir la región, y debe saber este imperio decadente de los Estados Unidos, ni la intriga, ni la amenaza, ni el engaño, hoy, son armas que puedan intimidar la voluntad y la unidad de América Latina y el Caribe, que se va a expresar de aquí a la llamada cumbre de las Américas y mucho más allá. Quiero también aprovechar esta tribuna de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América para agradecer las declaraciones valientes del presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños el presidente argentino Alberto Fernández. Desde aquí le mandamos el agradecimiento del pueblo humilde de Venezuela, del pueblo valiente y trabajador de Venezuela, de los pueblos de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América y sabemos que su voz firme, clara y valiente va a ser una de las voces más poderosas para cuestionar la exclusión y el intento de división de América Latina y del Caribe con esta política errática del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Valiente posición del presidente Alberto Fernández quien hoy es el presidente de América Latina y del Caribe está al frente de los destinos de lo que ha dicho el presidente comandante Daniel Ortega los destinos de lo que es nuestro camino real no perdamos las perspectivas jamás el siglo 21 es nuestro siglo es el siglo de América Latina y del Caribe es el siglo de la unión y la liberación de todo un continente este es nuestro siglo ya es suficiente los siglos de expoliación de invasiones de amenazas de hegemonismo imperial este es nuestro siglo el siglo 21 y nuestro camino es este América Latina y el Caribe el ALBA la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños este es nuestro camino el camino de los iguales el camino del respeto el camino de la inclusión el camino de la convocatoria unitaria ese es nuestro camino y aquí desde La Habana Cuba en el seno de esta cumbre número 21 Venezuela ratifica plenamente como pueblo revolucionario su compromiso con el camino de la unión y la liberación del continente muchas gracias querido presidente Miguel Mario Díaz de el gracias muchas gracias hermano maduro por tus palabras y por tus reflexiones sobre la situación que vivimos actualmente en América Latina y de denuncia a los planes del interior chau chau y